¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para México, Centroamérica y la región del Caribe. Tenemos un ciclón tropical que va a impactar este fin de semana en el occidente de México. Hay que tomar precauciones por posibles inundaciones, viento, deslizamientos de tierra. Estén muy atentos a los avisos que emiten las autoridades. Se trata de la tormenta tropical. Dolores, ahorita les voy a explicar la situación. Dolores estaría llegando, según el Centro Nacional de Huracanes, a la región de Colima y Jalisco en el transcurso de la tarde, generando lluvias y vientos superiores a 60 kilómetros por hora, obviamente, en toda la región. Ya para que en el transcurso del fin de semana se meta hacia la región de Nayarit y parte de Sinaloa, Durango. Pues ahí también generando como depresión bastante lluvia y pues prácticamente su influencia va a ser desde Oaxaca hasta Sinaloa, principalmente la zona occidental, zonas costeras. Aquí está la carta de pronóstico para este sábado. Dolores generando tormentas en toda la región, como les comentaba, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, principalmente Michoacán, Guerrero, parte de Oaxaca y también los estados del centro del país, desde Durango, el Valle de México podría tener algo de tormentas asociadas a la fuerte advección de humedad que va a estar generando el sistema conforme se va metiendo a la región. Mientras tanto, en el sureste del país ya se calma un poco la lluvia, después de tantas precipitaciones que se tuvieron, chubascos dispersos, se mete una dorsal de alta presión al golfo, aunque una onda tropical estaría llegando a Centroamérica y generando lluvias. ¿Qué se espera para el Día del Padre? Pues va a llover muchísimo en el occidente. Los remanentes de Dolores van a estar generando lluvia de nueva cuenta en la zona de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, incluso hasta Durango, lo que es Michoacán, Guerrero, en la parte centro del país también con tormentas importantes. Ya en lo que es Chiapas, Tabasco y los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, con tormentas por el paso de una onda tropical. A Venezuela yucatán algunos chubascos dispersos, una nueva onda tropical estaría llegando también al Caribe. Y para el lunes empezamos la semana con más lluvia en el occidente y sur de México por la onda tropical que seguiría cruzando la parte sur, incluso llegando a las precipitaciones a la región de Nayarit, Jalisco y Colima. De una cuenta hay que tomar precauciones por lo que les decía las inundaciones y algunas tormentas en lo que es Chiapas, Tabasco, Veracruz, Península yucatán, chubascos dispersos y también algunas tormentas de manera dispersa por entrada de humedad en la región de Centroamérica, aproximándose una nueva onda tropical. Aquí está cómo se va a manifestar la convección. Fíjense ustedes cómo se va metiendo dolores en el transcurso de fin de semana. Ya se disipa, pero su extensa circulación va a estar generando lluvia prácticamente en toda la región occidental, centro, sur, incluso hasta parte del sureste del país. Pues conforme vaya avanzando, cómo va generando precipitaciones importantes. Hay que estar muy atentos de esta situación. Aquí está la situación también del acumulado de lluvia, las torrenciales serían prácticamente en Michoacán, en el estado de Jalisco, Colima, incluso yéndose para Nayarit. Aunque hay que tomar precauciones en toda la región, desde Oaxaca hasta Sinaloa, porque vemos que se va a concentrar ahí la precipitación más importante. Así que estén muy atentos a los avisos que emiten las autoridades. Les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack. Pinta con confianza, pinta con vered.